El otro día estuvieron desde La Plata conveniéndonos también los directores allá de las áreas y bueno, y lo que nos comentaban en cuanto a las estadísticas, porque se ingresa mucho desde el call center, el 70% aproximadamente es de salud, o sea que los casos más frecuentes son del área de salud. Por ejemplo, ¿qué tipo de denuncias referidas a la salud? Sí, nosotros intervenimos en distintos, dos modos tenemos. Primero, a veces asesorando a la gente cuando tiene muchas dudas. Por ejemplo, hay gente que tiene una pequeña discrepancia con su obra social, desconoce si le cubre o no le cubre tal medicamento o tal prestación. En ese caso nosotros los asesoramos, les decimos en virtud de lo que es el PMO, que es el plan médico obligatorio, qué es lo que obligatoriamente le deben cubrir y a su vez también los asesoramos cuando se puede resolver mediante lo que es la superintendencia de salud. Entonces los guiamos en el procedimiento administrativo. Desde eso hasta intervenciones un poquito más urgentes, digamos que es cuando hay gente cuando peligra, por ahí su salud tiene una urgencia y hay veces que se dan situaciones en la cual, por ejemplo, no sé, hay una persona que tiene una práctica urgente y la excusa es que no tenemos cama, por ahí va por IOMA, por ejemplo, nos entró el otro día. Bueno, y ahí por ahí una cuestión de que la clínica privada no le brinda la habitación para darle tal prestación. Me acuerdo de este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros a veces interactuamos, hablamos con el director de IOMA, que tenemos buena vinculación, para primero ver cuál es la falla, ¿no? Destrabar eso, y bueno, y se va destrabando y se va solucionando. Hasta cuestiones que por ahí están más al límite, y bueno, y se van analizando cada caso particular, por ejemplo, también algunas cuestiones que van al regional, no al IGA, y bueno, y también que a veces dicen que los turnos son muy tardes o por ahí precisan una prótesis y no llega. Entonces también tenemos un área que nos respalda en La Plata, que es salud, y vamos interactuando entre todos para primero detectar cuál es el problema. A veces los médicos no fundan bien los pedidos, entonces vamos resolviendo caso a caso, pero se va resolviendo mucho y digo, la salud es el más sensible porque es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.